En esta etapa, lo que está ocurriendo es que hoy día los adolescentes tienen que cumplir una tarea y la tarea que se les instala desde su desarrollo es la de buscar su identidad. Es responder a la pregunta ¿Quién soy? Evidentemente esa pregunta viene desde el ¿Quién fui? ¿Cierto? Como niño, por eso que al adolescente muchas veces le molesta esa mamá, tía, abuela o cuidadora que dice mira, cuando llegan los amigos, ¿cierto? o el primer novio o novia, aquí tengo fotos de cuando él era niño ¿Ya? No siempre molesta, antes era gordito cuando era chico y ahora que crecí soy flaco, ¿no? Entonces, ¿Quién fui? ¿Quién soy? ¿Quién quiero ser? Buscar su identidad, por eso que el adolescente en esta edad de pronto tiende más a estar con su grupo de pares que con su grupo de origen, familia, ¿no? Buscar su identidad, por eso que el adolescente en esta edad de pronto tiende más a estar con su grupo de pares